¡Ahhh! ¿Qué es con tu recuerdo? Ey, que hay que roncandoto ¡Ahhh! ¡Que es un vídeo! ¿Lorea, te acuerdas cuando plantaste lume en la clase de música? ¡Ahhh! ¡Ya, es una mesa! ¡Ay! ¡Este año pasas pa' cuantos, ¿sí? ¡Ay, Maxi, pasa aquí roncandoto! ¿Qué paso tú? ¡Lo repito! ¡¿Por qué?! ¡Porque no estudio! ¡Ya está! ¡Oye, si me cuentes! ¡Sí, tía! Pero yo te quería en Clash, es que eres la hostia Le vas en la llamísima, o sea, molas mogollón Hombre, la llamísima ¡Ah! ¡Déjame de ver! ¡Ae, ae! ¡Qué guapo eres! Isma, te están metiendo frichas ¡No te metas con él! ¡Ay, frichazo! ¡Ay, por favor! ¡Mía! ¡Que no se ve, pero se escucha! ¡Pero, pero no! ¡O sea, no se ve, pero se escucha! ¡No! ¡Ey, los cartones! ¡Eh, eh, eh! ¿Son los cartones que tiene mi abuela? ¡Ah! ¡Esos son los que compré! Bueno, vamos a contar ¿Cómo vas a morranzo entonces? ¡Eh, señor Kip! Mi abuela sí que van llamas, nena Mi abuela van de llamas ¡No! 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 Siamo a una foto. ¿Y qué ha visto? Ah, no, 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 no.